Mi nombre es Monse García, soy maestra, docente en el PEI de Miami actualmente y una de las figuras femeninas más inspiradoras para mí es María Moliner. María Moliner consigue estudiar la carrera de Historia por libre, sacarse su licenciatura en Historia en el año 1921. Quiere su independencia económica y la consigue. Para poder seguir formándose académicamente, consigue un trabajo de bibliotecaria. Aparte del trabajo de bibliotecaria, consigue ser profesora en el Instituto Cervantes con compañeros tan destacados en el mundo de las letras como Antonio Machado. Ella además entra en contacto con la institución libre de enseñanza y es una pieza fundamental en las misiones pedagógicas, llevando las bibliotecas a las áreas rurales de la España más olvidada y deprimida en aquella época. Una de sus obras, la más importante y por la que todos la conocemos seguramente, es el diccionario, su diccionario del uso de español tan denostado por los hombres de su época y que a pesar de merecer un sillón en la Real Academia Española de la Lengua, pues por esta sociedad en la que ella vivía se le fue denegado, pero para mí sigue siendo un ejemplo a seguir, un ejemplo de superación y de conseguir todo lo que ella se propuso, todas las metas que ella se propuso en su vida. Y es muy inspiradora para mí.